Música 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 Parece, parece, parece Parece, parece Que este señor y yo vamos a subir aquí A hacer el indio No, el indio no, vamos a bailar como dioses En serio, vamos a ser dioses del baile Y tú también Bueno, yo voy a hacer el ridículo, el va a quedar bien Pero bueno, vamos a intentar hacer algo de Chas Vamos a ir K Esa es como vamos a bailar Esto que es en plan 20 Hola A ver, tienes que apuntar un poco mas arriba Porque me cortas la cabeza siempre A ver, este es mi vídeo y esta a mi altura Ahí esta Bueno venga, chaas Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!